Hoy, quiero mostrarte la mirada que nos permite convivir con la Madre Tierra de nuevo. Una mirada diferente frente al cambio climático. Una mirada que ayude a entender su comportamiento, asumiendo conscientemente nuestra responsabilidad. Este es el mensaje que nos da el Ministerio del Ambiente a través de la Ley Marco sobre Cambio Climático y su Reglamento, que nos permite ver lo positivo donde otros ven la adversidad. Es un llamado a la unión y acción conjunta entre todas y todos los que tomamos decisiones en el Estado para considerar el riesgo del cambio climático como uno de los factores más importantes en la formulación de proyectos de inversión pública a nivel nacional. Por ejemplo, en una zona con peligro de deslizamientos y huaicos, el reglamento propone diseñar medidas de adaptación, como muros y mallas geodinámicas de contención de huaicos. Luego, cada ministerio, gobierno regional y local debe incorporar medidas en sus instrumentos de planificación, presupuesto e inversión. Es importante monitorear y evaluar el cumplimiento de cada medida para medir el avance de la acción climática en cada sector. También se busca fortalecer las capacidades de instituciones públicas, privadas, pueblos indígenas y jóvenes. Es ahí donde se debe garantizar espacios de participación con todos los actores no estatales y en los tres niveles de gobierno para el diseño e implementación de medidas. De este modo, se puede determinar los costos y beneficios que genera implementarlas, evaluando la inversión y evitando gastos por pérdidas y daños generados por los huaicos. Finalmente, las entidades y todos los actores involucrados están obligados a identificar nuevas fuentes de financiamiento para implementar las medidas de adaptación y mitigación. Y es que el Perú es un país con muchos desafíos, donde nunca más debemos reconstruir el riesgo. El cambio climático no va a desaparecer y el país debe adaptarse a él. Y así, reducir los riesgos ante los efectos adversos del cambio climático. Haciendo de este desafío la oportunidad para crecer con sostenibilidad, competitividad y rentabilidad. Conectarnos de nuevo con la Madre Tierra es tarea de todas y todos. Está en juego el bienestar de nuestras familias, amigos, vecinos, peruanas y peruanos de las presentes y futuras generaciones. Conoce más en www.gob.p.p. Gobierno del Perú. El Perú primero.